En Motores y Equipos S.A. le ofrecemos productos y maquinaria para la construcción que le ayuda a suplir sus necesidades de una forma eficaz y con precios muy competitivos. Motores y Equipos cuenta con marcas famosas como Lyugon, una de las marcas más completas para el área de construcción con retroexcavadoras, cargadores frontales, palas excavadoras, minicargadores, motoniveladora y su línea especializada en carga que son las montacargas. Motores y Equipos representan marcas famosas con presencia en países como Colombia, Brasil, México y Estados Unidos. Los cargadores frontales Lyugon son los más versátiles, cómodos, productivos y económicos. Su excelente peso de operación le brinda una mejor estabilidad en cualquier terreno o condición de trabajo, obteniendo así mayor productividad a un bajo consumo de combustible. Motores y Equipos también cuenta con su línea Kipor, que distribuimos plantas eléctricas, bombas de aguas y torres de luz y su línea más alta, que son equipos pequeños para la construcción y compactación específicamente. También cuenta con su prestigiosa marca Wisco Challenger para transporte de equipos pesados desde camabajas desde 20 toneladas hasta 110 toneladas. Visite nuestras instalaciones ubicadas en la avenida Ricardo J. Alfaro, frente al diario La Crítica y donde le brindaremos soluciones ideales para que su proyecto avance con mayor rentabilidad.